Hola YouTube, me llamo Lord Karmadon, estamos aquí, ven ven ven, la voz es el mío Oye, ya lo escuché, yo también Ah, nooo Oh sí, te lo dije, auch, te odio, auch Bueno, yo creo que sí Ay, bueno, está bien Escapamos, quítate de aquí Auch Ya me voy Auch Duele Te odio Te odio, te odio Me voy Adiós Bueno, creo que sí Bueno YouTube Pele bebé Pele bebé Pele bebé Pele, YouTube Bueno, adiós Toma like y adiós En celular, Ando Auch Ayuda Llémenme al hospital si, si, yo voy bueno, me llevo, Diego, quédate ahí bueno, gracias, bueno, bueno YouTube adiós, toma un like, adiós